Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Me gustan y a la vez son los días lluviosos Me hacen recordar lo lido de tus ojos O las canciones que te dediqué O el día que casi lloro y que te rogué Que no te alejaras, que el mito te quedara Que eras necesaria para sobrevivir Pasaron varios meses desde aquel abril Y para serte honesto, aún vives en mí Podrás decirme loco, podrás decirme chiflado Podrás decirme que de mí tú te has olvidado Podré decirte que sigo siendo fuerte Pero eso es mentira, pues aún yo quiero verte Quisiera verte para cantarte rolas De standard rock, de las que añoras La placa y todas esas Créeme que yo te las cantaría mi princesa Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Tengo una semana en la que me desvelo Por completo a punto de dormir Recuerdo el color de tu cabello Las lágrimas de mis ojos comienzan a brotar Mi mente me repite que no te puede olvidar Que no quiere borrar tanto tiempo en el que estuviste Para tu apoyo poderme gritar Me duele recordar todo eso que decías Que jamás de mi lado te irías Y ahora me pregunto dónde estarás Tu partida cada día me está doliendo más Y en verdad espero que algún día me dejes importar Pero en cada momento vuelvo a recordar El color de tu piel, tus ojos, tu sonrisa y tu voz Como el placer de verlo a diario se terminó Y ahora solo soy un vagabundo más De tu vida que cuando tú quisiste alejar Esta historia terminó No existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!